Ya estamos de regreso, y como les comenté en algún momento en uno de nuestros programas, todas estas reformas políticas, no las primeras que fueron vía reformas, en este segundo paquete tenían dentro de ellas algunas que relajaban los requisitos para crear partidos políticos, para que funcionen los partidos políticos. Recordad que comentamos que para inscribir un partido político requería 700, 750 mil firmas, tenías que prácticamente recortar un millón porque posiblemente un tercio te la iban a volar porque eran malas, estaban maldades, estaban repetidas, en fin, o eran falsas, en fin. Entonces prácticamente recogías un millón y te ha validado 700, 750 mil, y con eso escribías tu partido. Y esto es porque en una democracia no puedes tener 500 partidos, ¿no? Una democracia tiene que ser representativa, con verdadera representación de un sector grueso de la población, no con grupitos minúsculos, sino hacemos un sindicato, o una federación de sindicatos, y creamos sindicatos en todo el país para que cada uno vote como le dé la gana. Existían reglas por esas razones, por eso los estándares no son tan bajos. Pero la propuesta que generó el presidente relajaba tanto la norma que realmente hay algo al extremo que con 20 mil firmas tú inscribes un partido, o sea, más fácil es inscribir un club social, más fácil que inscribir un club social, quizás. 20 mil firmas las consigues después en unas semanas. Conseguir 700 mil, un millón, ya estamos hablando de otra historia. Entonces lo que dijimos en aquel momento fue que estábamos llevando al país a una fragmentación parecida a la que ocurrió en el Congreso, en la que por voluntad popular se eligieron seis grupos parlamentarios, y por voluntad del Tribunal Constitucional hoy ya tenemos 12. Ha fragmentado, ha debilitado el sistema democrático, ha debilitado los sistemas de fiscalización y oposición dentro del Congreso. Los propios pretendían hacer, decía yo, en aquel momento, con esta ley de partidos, lo que pretendían hacer, bajo el gorro de que hay que borrar la impunidad y tonterías y media que hicieron en esta comisión, realmente han relajado tanto las normas, y yo les dije que pensaba en aquel momento que bajar de 700, 750 mil firmas para formar un partido, apenas 20 mil, realmente la motivación podría ser que el presidente quería formar su partido. Pero con 20 mil la formaba en un momento y en 2021 estaba candidateando, y quizás antes si adelantaba, ya pensaba candidatar, recogía sus 20 mil firmas. Ahora está en campaña, ustedes no están viendo por todo el Perú recorriendo, cierran el Congreso, cierran el Congreso. Señores, ¿y qué opina? Le preguntan de las incubadoras, los niños que murieron por falta de incubadoras en la maya, cierran el Congreso. Señores, ¿y qué opina de la interpelación que le van a hacer a su ministro? Cierran el Congreso. O sea, es prácticamente un discurso único el que va a lanzar, es un discurso de campaña, ni siquiera va a anunciar obra, porque es una desgracia que inclusive fue a un sitio a decir, a inaugurar una pista, pero que no existía. Y le dijo, señores, ustedes ya tienen su carretera, ahora solo falta pavimentar. Una vergüenza, ¿cómo pueden decir que falta pavimentar? No hay carretera, pues, si no hay pavimento, no existe carretera. ¿Qué hay que inaugurar? ¿Una trocha? No, pues, no engaña a la gente, no puedes hacer esas cosas, ¿no? Entonces le decía, en aquellos momentos cuando estaban relajando estas normas, yo le dije, va a querer formar su partido. Y dicho hecho, ya en redes anunciaron que se está formando un partido que parece que es el presidente, y es la motivación que está llevando al presidente a salir a estos viajes relámpagos que está haciendo por todo el Perú, con su campaña de cierre en el Congreso, y que conmigo no va a poder, yo soy gismán, y no sé qué cosa, ¿no? Y señalan, pues, que el partido se llama un nuevo grupo parlamentario PIN, que significaría Partido Regionalista de Integración Nacional. Es decir, es probable que el presidente, tal como nosotros lo señalamos en un momento, gracias a esta relajación de normas, ya no tenga que alquilar o situar a su gente en vientres de alquiler, sino que tenga su propio partidito, su propio club deportivo, con 20.000 firmas, y la estará recogiendo, supongo, su gente en cada viajecito, ya tendrá gente recogiendo sus firmitas para formar su partido de dos por medio, y seguir en política, porque si es, antes que nada, cubrir todo lo que sea corrupción que pueda revelarse más adelante, ¿no? Y continuando, pues, con esta campaña de callar las voces críticas, y nosotros dijimos, ya son varios, el Báter fue el primero, ustedes recordarán en radio, una voz crítica entre una radio conocida, debido a esas críticas, precisamente, lo retiraron del aire, lo sacaron, y ahora tiene un programa aparte en Willax. Luego, sigue otro programa que es de Jenny Vilcatom, ustedes recordarán también, con voz crítica, denuncia, comenzó a salir del aire, y de repente, ¡pum!, lo levantaron del aire. Otra voz crítica a callada. El último ha sido, un periodista, nosotros pasamos hace unos días, una, una, un, un, un periodista, que en la misma radio de la que sacaron a, a, a Báter, comenzó a hacer una voz crítica de nuestro gobierno. Nosotros pasamos una pastilla de parte de sus declaraciones, que estuvo en uno de los últimos programas, y que dicho de paso, le ha costado que le cierren el programa. Ya le cerraron el programa a otro periodista de oposición. Lo propio ocurrió en prensa escrita. Todos los editorialistas, periodistas, que tienen una línea crítica, han sido retirados de los medios de comunicación. Es decir, estamos, y yo lo he dicho varias veces, esta es una dictadura, acá no hay que andar a medias lenguas, este es un Estado totalitario, han tomado el poder de todos, felizmente ya, como la hechó el Congreso, comienza a recuperar a un cierto nivel la autonomía, y se ha consolidado un poco la oposición, y ya podemos decir que tenemos, el levantamiento de una oposición que es como debe funcionar un modelo democrático. Un gobierno sin oposición es un gobierno que hace lo que quiere y cree que todo está bien hecho y al final puede terminar llevando a grandes problemas al país. Y así pues, se han llevado ya en este Congreso la interpelación hace varios tiempos por el tema a Goro, este delincuente que le dieron libertad y luego fugó y luego lo han recapturado. Él no ha tenido más que decir en esta interpelación que le ha hecho el Congreso el Ministro Ceballos y el Ministro de Justicia aceptar que realmente se trata de un acto de corrupción o de corrupción o asumir su responsabilidad en el INPE por haber ocurrido este hecho que a todas luces es delictuoso y que podría haber tenido un fin no muy santo el que lo suelten en un determinado momento. Este fue un asesino que asesinó a un periodista en Olasco en Chimbote. Consecuencia, no estamos hablando de cualquier carterista, estamos hablando de un sicario que fue utilizado con fines políticos para callar una voz crítica en Chimbote de un regidor. ¿Por qué lo soltaron? ¿Qué voz crítica quería callar? ¿Por qué salió por unos días? ¿Tenía quizás algún objetivo parecido al que ocurre en Olasco? Cuidado, el tema yo creo que va más allá de la interpelación y este tema tiene que ir mucho más profundo en una investigación fiscal porque creo que no se trata solamente de una casualidad que haya salido por unos días y se haya evadido este sicario apelado el goro ¿no? Vamos a ver qué ocurre esperemos que la fiscalía realmente investigue porque como decía no se trata solamente de decir acepto realmente hubo un problema acá sino también que asumir la responsabilidad política el señor ministro el presidente con el presidente del congreso Vizcarra con la Echea ha acordado dos tipos de agenda una en la cual la exigencia caprichosa del presidente es decir en el congreso con sus proyectitos que ha enviado que los predice para que salgan inmediatamente en el congreso lo máximo que puede ofrecer el presidente del congreso es decir que realmente lo van a ver inmediatamente pero no les puede decir que lo van a aprobar porque sencillamente el presidente no puede obligar no puede obligar al congreso a votar en tal o cual sentido podrán poner la agenda como yo creo lo van a archivar como es debido pues un proyecto inconstitucional tú no puedes pedir bajo una reforma que señala un adelanto de elecciones porque también podrías con eso estarías recortando un mandato el próximo dictador que venga dirá ya no quiero que adelanten sino que lo postergue que no sea 5 años el mandato sino que quiero que mi mandato sea 10, 20, 15 me convierto en Evo Morales me convierto en en Chávez en Maduro con eso es inconstitucional es inconstitucional porque tampoco el presidente si bien puede plantear propuestas legislativas proyectos de reforma constitucional no puede ser ni siquiera cuestión de confianza porque las reformas constitucionales los proyectos de reforma constitucional tienen tal nivel de autonomía que inclusive el presidente no puede observar estos proyectos de ley cualquier ley que apruebe el congreso es remitida al presidente y el presidente no se encuentra conforme la puede observar y devolver al congreso eso no puede ocurrir con una ley de reforma constitucional como esta del anto de elecciones consecuencia no hay posibilidad de que presente ninguna cuestión de confianza el presidente del congreso ha remitido a un orden internacional un comunicado pidiendo en una vía consulta lo que está ocurriendo en el país que se pronuncia respecto a lo que está ocurriendo en el país que se emite un informe una opinión ya este organismo va a venir tengo entendido en una semana está en el Perú haciendo una investigación indagaciones para ver qué cosa está ocurriendo realmente en el país porque esa es la forma de actuar democráticamente cuando hay cualquier atisbo de rompimiento o rescadrajamiento de la orden constitucional en un país esperemos que esto sea lo más pronto posible que si el presidente realmente no quiere mantenerse en el cargo sencillamente la salida es fácil el presidente renuncie renuncie todos contentos todos sigan adelante ya veremos qué ocurre más adelante asumirá la vicepresidenta si es que desea asumirlo si no desea asumirlo sencillamente será una elección para cambiar el presidente y se acabó el tema se resuelve y no estamos de brinco en brinco no estamos como lo hace el presidente no debemos preocuparnos por la situación económica por los indicadores económicos está loco ¿cómo es que es eso? no podemos no debemos preocuparnos nos preocupamos porque cuando hay males indicadores no hay empleo no hay consumo no hay empresas ¿quién contrata? ¿el estado va a contratar? no en realidad necesita una mayor asesoría creo que debería al menos una vez a la semana el presidente del consejo de ministros sentarse con el ministro de economía para que le explique un poco mejor cómo funciona la economía en un país quizás quien ha manejado aunque sea la economía familiar tenga mayor noción de cómo funciona por lo que está indicando el presidente y hemos revisado también desde la red de empresaria como lo hacemos todo el tiempo los niveles de cohesión de los grupos parlamentarios y lo hacemos midiendo básicamente varios factores varios indicadores uno cómo votan los congresistas en el congreso las sesiones en el pleno las ausencias que tienen el sentido el sentido del voto y en fin son varios indicadores que se van se van barajando y no crean que solamente es la ausencia sino es la inasistencia que es el que no fue justificó la asistencia a una votación o al pleno a la sesión del pleno de la ausencia que el que estando presente no quiere votar no expresa su voto que es un caso distinto en fin con estos indicadores y algunos otros nosotros sacamos ciertos gráficos que nos dan una ubicación de qué tan cohesionadas están las bancadas quiénes lideran cada sector de cada bancada qué congresistas podrían ser disidentes en algún grupo que nos sirvió muchísimo en aquella época en que hubo mucha disidencia en grupos políticos para determinar quiénes estaban más cerca de abandonar sus grupos parlamentarios y realmente lo atinaron unos gráficos que utilizan un modelo americano y funcionan de lo más bien y se puede inclusive hacer un análisis probabilístico del comportamiento del sentido de votaciones de los grupos políticos y de los congresistas en las distintas materias es una herramienta muy eficiente muy eficaz para la labor que desarrollamos nosotros y le vamos a presentar algunos de los gráficos para que vean como recién se han realizado ocho votaciones en el pleno es decir todas han sido votaciones políticas básicamente no nos sirve para indicar una tendencia o tener una una idea firme de lo que está pasando con las bancadas ya en los siguientes meses que haya votaciones ya no necesariamente políticas sino temas técnicos iremos viendo cómo se van desarrollando y reacomodando porque ahora si apreciamos los niveles de cohesión en unos casos se encuentran hasta tres niveles de cohesión unos de alta cohesión comerciantes en una bancada que tienen mucha cohesión votan en bloque otros que votan con mediana nivel de cohesión y otros que con muy bajo nivel de cohesión algunas como las bancadas de izquierda están fragmentadas en dos básicamente según estas primeras ocho votaciones y puedes notar claramente si identifican los nombres quienes son los que más o menos se jalan a este grupo de eventuales disidentes o eventuales votos en discordia con la votación de bloque que existir en una bancada en fin son análisis bastante interesantes que revisamos nosotros para clientes que nos solicitan este tipo de trabajo pero algunas de estas de esta información la vamos a compartir con ustedes para que puedan darse cuenta cómo operan cómo funcionan y cómo se miden la labor de los congresos en cuanto al comportamiento en cuanto a eficiencia en cuanto a disciplina parlamentaria en cuanto a votación en bloque en cuanto al sentido y orientación política de sus votos porque pueden haber grupos políticos que en materia económica voten con un sentido quizás liberal pero en materia social o en materia en ciertas materias otras materias de justicia de repente votan en otro sentido es decir así como hay diversidad de opiniones entre los congresistas hay diversidad de opiniones y expresiones del voto en el congreso que nos dan más o menos el derrotero de por dónde va cada congresista por dónde va cada grupo político lo que sí es claro es que vemos un nivel de cohesión en los grupos de oposición mucho mayor a la anterior legislatura vemos que votan en bloque básicamente los grupos de oposición y esto consolida la democracia porque te asegura que hay mayor eficiencia en los actos de fiscalización al congreso que no son obstruccionismo como señalan estos señores del gobierno fiscalizar no es obstruir fiscalizar es controlar y es una función constitucional que la constitución otorga al congreso de la república tienen una contraloría muy benigna que prácticamente no lo supervisa bueno pues existe un poder del estado que tiene esa función y debe centrarse en eso leí en algún comentario alguien que decía el presidente del congreso no tiene producción legislativa los mejores congresos del mundo ¿saben cuáles son? aquellos que no requieren prácticamente leyes porque los ciudadanos saben qué pueden hacer qué no pueden hacer y cuándo pueden hacer las cosas es decir la mayor eficiencia no se mide en un congreso como si se tratara de una fábrica de mermelada al peso no se mide casualmente mientras menos leyes necesite un país está mejor formado cívicamente mejor formado culturalmente nosotros bromeábamos recuerdo hace varios años en el congreso cuando decíamos que en realidad lo mejor sería que el congreso dejara de legislar algunos meses y es que debe centrarse en otras funciones la ley debe ser solamente cuando realmente se requiere pero este concepto equivocado de medir la producción o la productividad de un parlamentario o de un congreso en función al número de leyes es como medir al congreso con los mismos criterios que se mide una fábrica de chupetes mientras más chupetes produces eres mejor y no es así lo que realmente a lo que realmente debe abocarse un congreso es a su labor de representación porque son representantes de la república y a su labor de fiscalización que debe ser el ala quizás más más consolidada en un parlamento para asegurar un control un control al gasto a la labor de los gobernantes de turno tenemos que estos conceptos un poco se vayan entendiendo en el tiempo no puedes medir la producción congresista de un grupo político de un congreso como si fuera una fábrica de chupetes no es esa su función como tampoco lo es ponerse a construir carreteras ponerse a hacer puentes o en fin obras que le corresponden hacer al poder ejecutivo y cuyas deficiencias no solamente en Perú pero en otros países te las trasladas siempre al congreso como si fuera la culpa recuerdo yo que en otros gobiernos decíamos faltaba la carretera lo primero que hacía el congreso perdón el gobernante de turno o el ministerio de economía es mandar un proyecto de ley al congreso y decía ah necesitamos este proyecto de ley para poder hacer tu obra falso eso es todo por hoy nos vemos la siguiente semana con más comentarios de la coyuntura hasta la próxima bien amigos gracias por acompañarnos nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana con más información aquí en Alerta Empresarial TV hasta la próxima bien amigos no se muevan nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con Alerta Empresarial ¡Gracias por ver!